Hoy les presento el Iceberg de LazyTown, donde acomodé los temas más conocidos en la punta y los menos conocidos y más turbios conforme más bajo sea el nivel del Iceberg. Así que, bienvenidos al canal de BrilloG. Nivel 1 El significado de LazyTown LazyTown significa literalmente ciudad perezosa. Este nombre representa muy bien a sus habitantes y estilos de vida. Y es un detalle no tan interesante, pero que por algún motivo impacta a muchos quienes no conocen su significado. We are number one Es la canción favorita de gran parte del fandom y hasta que estoy haciendo esta es ver, me doy cuenta que es una canción que me gusta y no sabía que era de LazyTown. Bueno, la canción sale en el episodio 12 de la cuarta temporada, llamado El equipo de ensueño de Robby, o Robby's Dream Team. Aunque la canción se lanzó en 2014, no fue hasta 2016 que se volvió popular por los memes. Y aunque este punto del Iceberg es bastante corto, más adelante volveré a hablar sobre esta canción. Ya que también ayudó a uno de los actores a recaudar dinero junto a toda la comunidad de fanáticos de LazyTown. El origen de la serie LazyTown es una serie de Islandia, creada por el gimnasta Magnus Strebin, quien también interpretaría a Spartacus. Pero la serie comenzó como un libro de cuentos que se publicó en 1995 titulado Vamos a LazyTown. Tiene un nombre en islandés, pero se los diré en inglés. Fue hasta 1996 que tuvo una adaptación teatral. Esto con una Stephanie que era una bailarina fuera de forma a la cual Spartacus debía ayudar y en esta versión Spartacus tenía otro nombre. Además de que era un elfo. Dicha versión teatral fue tan famosa que realizaron múltiples giras. Esto hasta que en 2004 se lanzó la serie que todos conocemos. La otra obra de teatro Encontré una obra de teatro titulada Robby Rotten en LazyTown. La trama trata de LazyTown. Aquí Spartacus, aunque con un traje amarillo todo raro, está haciendo ejercicio con todos en la ciudad hasta que anuncia que debe marcharse. Puesto que algunas personas necesitan ayuda en Bullittown, por lo que él debe irse a ayudarlos. Todos en LazyTown se preocupan, pero Spartacus les dice que ya no le necesitan. Puesto que ahora todos tienen una vida saludable. Diciendo que volverá tiempo para una especie de festival deportivo. Es entonces que Robby Rotten aparece usando un disfraz y llega para hacerse cargo de LazyTown. Y ya se imaginarán el resto de la trama. Es bastante parecida a todos los capítulos. Las tres Stephanys Durante los 14 años que duró la serie, el papel de Stephanie pasó por varias actrices. En las primeras dos temporadas, la actriz que le dio vida fue Juliana Rose Mauriello. Al inicio de esta serie, ella tenía 17 años. Aún así interpretaba el papel de Stephanie, que era de una niña de 8. Sin embargo, con el tiempo y debido a la edad de la actriz, se decidió cambiarla a Clue Lang. Esto para que ella ahora interpretara a Stephanie. Y fue así hasta la finalización de la serie de LazyTown. Estas son las dos actrices que la mayoría ya conoce, pero todos olvidan que LazyTown tuvo un capítulo piloto. Y aquí Stephanie fue interpretada por Shelby Young. Siendo así las tres Stephanys. Espartacus es todo un atleta. Últimamente en Facebook se me han spameado un chingo de videos donde Espartacus está haciendo ejercicio. Con el título de Espartacus era una bestia y no lo vimos. O cuando eres niño, amigas a Espartacus y de adulto te das cuenta que era todo una bestia. En todos estos videos se está apreciando al personaje por la gran capacidad física que tenía el actor que le daba vida al héroe número 10. Y es que pocos saben que él era gimnasta. Fue en 1992 que se convirtió en campeón de gimnasia aeróbica en Islandia, su país natal. Además también llegó a ser campeón de Europa en dicho deporte. Siendo toda una leyenda del deporte islandés en la década de los noventas. Es también debido a esto que comenzó a promover una vida saludable y ejercicio hasta crear un libro de cuentos para promover un estilo de vida sano a los más pequeños. Ya que él tenía una página web donde daba consejos a los padres para tener un estilo de vida más saludable. Y muchos de esos le preguntaban sobre cómo hacer un estilo de vida saludable para sus hijos. De ahí salieron los cuentos y después surgió la serie y la historia que ya todos conocemos. Hasta estamos viendo un iceberg del tema. Los zapatos de Robbie se parecen a los de Michael Jackson. Ese detalle es más una curiosidad que muchos me enviaron. Y es que los característicos zapatos que Robbie suele usar tienen cierto parecido a los zapatos que usaba el cantante Michael Jackson. Lazy Town y su parecido a Popeye el Marino Se dice que la serie de Lazy Town pudo haberse inspirado en Popeye el Marino. Debido a que ambos hablan de comer verduras, comer saludablemente y al igual que el Popeye. Estas verduras le dan energía a Sportacus. Y ambos son protagonistas bastante fuertes a los cuales se les conoce por su fortaleza física. Personajes eliminados Como ya he mencionado, Lazy Town comenzó como una serie de libros. De ahí pasó a teatro llegando después a hacer una serie de televisión. Sin embargo, la serie estaba bastante cambiada. No solo por el formato, sino que debía ajustarse más a los gustos generales de los países donde iba a ser transmitida. Uno de esos personajes era Yips. El cual fue parte del show de marionetas. Dicho personaje estaría siempre cansado. Esto por no tener los nutrientes necesarios para tener energía. El personaje era tan querido en Finlandia que incluso apareció en un comercial de Lazy Town. Otros personajes eran un cartero olvidadizo y un policía. Estos salieron en la obra de teatro. Pero además había otro personaje que era una marioneta y creó el único animal en Lazy Town. El cual era un gallo cansado. Que se dice es el que escuchamos al inicio de algunos episodios o cuando amanece en Lazy Town. Nivel 2 Sportacus es diabético Sportacus es el héroe de Lazy Town. El cual promueve la comida saludable y el ejercicio. Cosa que hace bastante curiosa que su kriptonita sea el azúcar y esto es de forma literal. Solo consumir un poco de esta puede hacer que se desmaye. Es en varias ocasiones donde es engañado para comer una manzana caramelada. Que a pesar de ser un fruto natural tiene un recubrimiento de azúcar. O a veces también Robby las rellenaba de azúcar para así desestabilizar al héroe Sportacus. Si bien las escenas parecen más que las manzanas estuvieran envenenadas o algo así. Esto solamente era azúcar. Aunque en Sportacus esto parecía una especie de veneno. Todo esto sumado al hecho de que él siempre se muestra haciendo ejercicio de manera constante y cuidando su alimentación. Hace pensar que podría haber diabetes tipo 2. Este es un padecimiento donde los niveles de glucosa o dicho de otro modo. Los niveles de azúcar en sangre son demasiado altos. El tipo 2 se caracteriza porque el cuerpo no puede regular los niveles de glucosa en sangre. Esto por alguna deficiencia de insulina. Llegando incluso al punto de que las personas se tienen que administrar insulina para no terminar como Sportacus después de comer una manzana con dulce. Para personas con este tipo de diabetes se les recomienda tener una alimentación saludable. Un plan de comidas donde se regule bastante la cantidad de azúcar y ejercicio regular. Como vemos todo esto encaja muy bien con la descripción de Sportacus. Él suele consumir frutas las cuales de por sí ya tienen azúcar. Por lo que consumir algo de azúcar extra haría que se elevaran sus niveles de glucosa llevándolo a un coma diabético. Como ya lo hemos visto dentro de la serie. Alex Busybody Alex Busybody era el nombre original de Sportacus. Esto lo podemos escuchar en el piloto de la serie. Dicho nombre traducido sería como Alex el Entrometido o Alex el Metiche. Era un elfo En las obras originales y el doblaje islandés, Sportacus era originalmente un elfo en lugar de un ser humano. Aunque este detalle no permanecía hasta el final de la serie, quedaron guiños a esto. Como lo es el insulto que Robby le da a Sportacus cuando lo llama al elfo azul. La madre de Sportacus En épocas del episodio piloto se tenía planeado que Busy fuera la madre de Sportacus. Esto se incluía en la información del personaje por allá en épocas del 2003. Pero dicha idea se descartó y jamás se volvió a mencionar a ningún pariente de Sportacus. Aunque siéndole sinceras sería gracioso y algo paradójico que él promoviera un estilo de vida saludable. Mientras que sus padres son marionetas del pueblo perezoso. Efra en la Tibera También conocido como Go Lazy Town fue la primera puesta en escena de la franquicia de Lazy Town. Misma que es una adaptación directa del libro de cuentos escrito por Magnus en 1995. Esta obra tiene lugar en una versión temprana de Lazy Town. Y aquí ya se podían ver las bases de lo que era la serie. Todos en la ciudad eran perezosos y débiles ya que no hacían ejercicio ni comían bien. Es decir, solo comían productos procesados los cuales no les daban vitaminas ni nada bueno. Es en esta versión que cada uno de los residentes del pueblo tenía un problema específico. Stephanie quería ser una bailarina pero estaba fuera de forma y sin energías para bailar. Ziggy tenía una obsesión con los dulces que rayaba un poco una adicción. Trixie le hacía bromas a todos sin saber cuándo era el límite de las cosas. Pixel tenía una obsesión con la electrónica lo que hacía que nunca quisiera salir de su casa. Stingy no sabía compartir y Jibs estaba en muy mal estado. Este no podía moverse bien debido a su dieta a la cual no le daba suficiente energía. Todo eso a pesar de comer mucho. Y Penny no tenía dinero ya que todo lo gastaba de forma compulsiva. Esta falta de energía en la ciudad y diversos problemas hacía que el alcalde Minswell se sintiera triste al no saber qué hacer con el pueblo. Eso hasta la llegada de Sportacus. Aunque aquí se llamaba Alex. Y en vez de ser un humano era un elfo mamado. El cual quería enseñarle a todos a sentirse mejor llevando una vida más saludable. No solo con la comida sino también con la forma de vida y el ejercicio físico. Él termina reformando al pueblo en una competencia deportiva. Aunque en esta versión no aparecía el personaje de Robbie Rotens. También encontré que esta versión que era más de teatro fue filmada en 1996. Y es una película que se filmó entre enero y octubre del mismo año allá en Islandia. Es la única aparición de los personajes de Penny y Pestela. Sin embargo algunas canciones de fondo llegaron a la serie final. Un detalle bastante curioso que encontré sobre dicho personaje es que se dice que no fue a la escuela. Por lo que según la wiki vendría de algún hogar de bajos recursos. Sin embargo durante la serie vemos que el mismo crea sus diversos dispositivos así como máquinas. Por lo que no fue a la escuela pero de alguna forma aprendió a construir todo esto. Así que se podría decir que el vato es un genio. Robby Roten es autista. Durante la serie se nos presenta a Robby con cierto grado de inmadurez. Lo que podría decirse que tiene una falta de desarrollo o problemas sociales. Como lo es en el episodio de mejor regalo de cumpleaños. Donde no está seguro de cómo debe comportarse. Aquí Pixel lo saluda y él no sabe qué contestar. Así que simplemente dice lo que sea de forma grosera y se marcha del lugar. Este comportamiento unido a otros detalles hacen creer a muchos que él tiene algún tipo de autismo. Y es por eso que no encaja dentro de la sociedad de LazyTown. La Vegetitis Aguda Se trata de una extraña enfermedad provocada por comer demasiados vegetales y hacer ejercicio. La cual provoca que quien la padece tenga puntos morados brillantes en todo el cuerpo. Además de aparente fiebre, confusión y más síntomas extraños. Las únicas soluciones a dicho padecimiento son no hacer ejercicio, no comer vegetales, comer mucha comida chatarra y alejarse lo más posible de Sportacus. Pero esta enfermedad era solo otro de los trucos de Robby para mantener perezosa a la población de LazyTown. Y las supuestas protuberancias y puntos morados no eran otra cosa más que papel brillante que el bata había pegado en las superficies de todos y que les dejaba caer a la gente encima para que se le pegara. Al final esto es descubierto y el problema se soluciona entre los enfermos quienes solamente estaban bajo una histeria colectiva o control mental ya que en verdad no tenían nada. ¿Quiénes eran los antecesores de Sportacus? Dentro de la serie se nos dice que Sportacus es un guardián y que antes de él estuvo el guardián número 9. Sin embargo no se sabe mucho de estos. Aunque la conclusión que se puede sacar es que el título de guardián viene de la mano con el título del nombre de Sportacus. Ya que en el piloto Sportacus no se llama así, sino que era conocido por su verdadero nombre que es Alex. Esto lo podemos comprobar ya que dentro de la serie se menciona que su nombre de hecho es Alex y que de niño admiraba a Sportacus, el guardián número 9. Así que cuidó su alimentación e hizo mucho ejercicio para hacer como él, cosa que de hecho logró. Llegando a convertirse en Sportacus, el guardián número 10. Wheat Puppets Se trata de una compañía islandesa de quien interpreta a Ziggy. Entre los años 1998 y los años 2000 colaboró con Lazy Town en diversos espectáculos y es de esta colaboración que tenemos estas marionetas raras que están viendo en pantalla. Wheat Puppets construyó 13 títeres de espuma látex para Lazy Town en 1999. Los títeres se usaron para comerciales de televisión, videos de producción, obras de teatro, promocionales y también para el capítulo piloto. Y aprovechando que hablo del piloto, el capítulo piloto. Un episodio piloto es el primer capítulo que se graba de una serie de televisión y que suele servir a los productores para valorar el posible éxito de esta, conocer la serie y en sí es la presentación de la misma. Por lo que es normal que los productores pidan cambios o que el piloto no tenga la mejor calidad. Que se cambien o se agreguen personajes, entre otras cosas. En este caso, el episodio de Lazy Town es curioso. Ya que no todo el capítulo está grabado como tal, sino que usaron varios storyboards para acompañar el episodio. Esto junto a la calidad hace que casi parezca una creepypasta, sobre todo por las marionetas. Aquí el papel de Stephanie fue interpretado por Shelby Young. Y también se presentan algunas de las marionetas que veríamos en la serie. Y en lugar de ser un episodio, se mostraron seis cortos con una historia diferente cada uno. Todos estos cortos eran una presentación sobre los personajes, la trama general y en sí quisieron mostrar muchas cosas en poco tiempo. Esto no parece un piloto, parece un collage de cosas pegadas. Entre las tramas que teníamos, era un hermoso día. Donde Pixel y Sigi estén jugando un videojuego y luego Stephanie los invita a salir a jugar fútbol. Sigi no entiende el principio, pero Stephanie insiste, abre la ventana y le dice a Sigi que es un hermoso día. Además, Sportacus estaba en la casa de Sigi. Otra de las tramas es feliz cumpleaños. Stephanie y Pixel visitan a Sigi para celebrar su cumpleaños. Sigi recibe un calamero como regalo y una carta. Sportacus llega y le regala un cepillo de dientes, Sigi lo confunde con un caramelo y Pixel lo confunde con un mando a distancia. Otra de las tramas era uno contra uno. Aquí Robbie Rotten observa a los niños jugando al fútbol y tiene una idea para un plan. Sportacus le pide a Robbie que se una a su equipo, pero él rechaza la invitación. Por lo que al final Robbie desafía a Sportacus en un partido de fútbol, pero Sportacus acepta el desafío y Robbie presenta un robot para competir en su lugar. La trama de Vamos parece la continuación de este, ya que un robot atacaba a LazyTown. Stephanie necesitaba la ayuda de Pixel para detenerlo y Pixel intenta encontrar una manera de vencer al robot. Esto buscando todo en la computadora. Aunque la computadora no es capaz de encontrar ningún resultado, por lo que Pixel decide ir a detener al robot él mismo. Otro de los cortos se titulaba Sportacus. Aquí él realizaba una serie de trucos y movimientos en su dirigible. La canción de Binkman también tenía su propio corto. Aquí Stephanie cantaba esta canción y bailaba junto a Pixel y sigue junto a la casa del alcalde. Magnus Shevin Una historia conocida sobre la vida de este actor es que se volvió gimnasta debido a una apuesta. Él contó que un amigo le retó a dominar un deporte por completo y las condiciones eran que por un deporte que Magnus no conocía para nada. El deporte elegido fueron los aeróbicos y el tiempo límite era de tres años. Magnus se lo tomó muy en serio y en ese tiempo no solo dominó el deporte por completo, sino que se volvió uno de los mejores gimnastas del país. Llegando incluso a ser una leyenda. Mala palabra Esto se trata de un diálogo del personaje de Stephanie. No encontré en cual de todos los doblajes ya que ha tenido varios al español, pero en este diálogo ella dice la palabra que ven en pantalla. Lo pongo así ya que no sé cómo toma YouTube esta palabra. Todo por causa de esta estúpida. Mala palabra 2 Y si este tema no está repetido en el iceberg, hay otra mala palabra en Lazy Town o eso parece. Ya que esto podría tratarse de una de esas alucinaciones auditivas. En esta escena Sportacus salta sobre un comedor, todos gritan y el alcalde dice esta palabra. Carajo. Mientras que otros dicen que en verdad él no quiso decir nada de esto y lo que dijo fue abajo. Pero por los diversos sonidos de fondo se malentiende. Les dejo el fragmento y ustedes decitan. Estefany es hombre Esto sucedió en el doblaje chileno, ya que en dos ocasiones el doblaje fue realizado por un actor de voz masculino, siendo René Pinochet quien hizo a estos doblajes. Y si, me estoy refiriendo a la voz del doblaje, no a que la actriz era hombre, por si alguien se confundió. El doblaje perdido La serie tuvo tres doblajes, siendo el doblaje de Miami el venezolano, el cual se encuentra en algunos servicios de streaming como HBO Max. Pero el conocido como doblaje perdido es el doblaje chileno. Mismo que tiene escenas y canciones que fueron cortadas en Discovery Kids. Canal por donde se transmitió dicho doblaje. Algunos creen que debido a que no se transmitieron algunas canciones, estas no llegaron a ser dobladas. Sin embargo, encontré que algunas canciones no emitidas, como lo es la de Ahora Soy Alcalde, sí se mostró en un show en vivo de la serie en Chile. Como prueba, me enviaron este video. Como sabemos, los personajes originarios de Lazy Town son marionetas. Los únicos humanos aquí son Stephanie, que viene de fuera de la ciudad. Es Portacus, que también viene de fuera. Y Robbie. El cual se da a entender que no es originario de ahí. Sin embargo, sí tiene algunos rasgos marionetiles. Todo esto daría a entender que el hecho de volverse marionetas es debido a que son tan flojos que su apariencia simboliza. Que no harán nada a menos que alguien les controle o les motive a hacerlo. En sí que son personas tan flojas y sin voluntad propia las cuales necesitan un titiritero que les diga qué hacer. En el caso de Robbie, si él no se ha vuelto por completo una marioneta, es debido a dos cosas. La primera es que no lleva tanto tiempo viviendo en la ciudad. Y la segunda sería gracias a Sportacus. Ya que a pesar de que Robbie gusta del estilo de vida flojo de la ciudad, él sí hace bastantes cosas por su cuenta para que Sportacus abandone la ciudad. Evitando así convertirse por completo en una marioneta. Escena antipiratería en DVDs de LazyTown Fueron varias personas que me hablaron sobre una extraña escena antipiratería en los DVDs de LazyTown. Donde los personajes hablaban a pantalla y decían que la piratería no estaba bien. Sin embargo, me metí a buscar mucha información y no encontré ningún video como el que me describieron. Pero sí encontré a una que otra persona que mencionaba este mismo contenido, así que podría ser un Lost Mary. La enfermedad de Robbie Rotten Este tema no es tanto del personaje, sino del actor que le dio vida. Ya que muchos sabrán que el actor Stephen Carl Stephenson fue diagnosticado con cáncer. De hecho, en el Iceberg ya mencioné y hablé sobre cómo la canción de We Are Number One unió a la comunidad. Y es que quienes usaban dicha canción para hacer memes y edits, cuando se enteraron de la enfermedad del actor, comenzaron a compartir el link para un crowdfunding donde se recaudaba dinero para ayudar a Stephen a pagar su tratamiento. Incluso el mismo actor hizo una transmisión agradeciendo a todos por el apoyo, ya que se logró la meta del crowdfunding. Es debido a todo esto que él pudo ganar esa batalla contra el cáncer, pero después de un tiempo se le diagnosticaron más tumores. Y es que el cáncer había vuelto más fuerte. Para quien tenga dudas de qué tipo de cáncer fue, fue cáncer pancreático. El cual es muy difícil de tratar. El actor ya lo sabía. Debido a esto, anunció en redes que esta vez ya no lucharía más contra dicha enfermedad. Anunciando que pasaría su tiempo con su familia y amigos. Agradeciéndole a todos sus fans por el apoyo recibido. Nivel 3 Sportacus tiene problemas motrices Este tema hace referencia a un detalle dentro de la serie y es que siempre que Sportacus se mueve rápidamente o se emociona mucho, suele chocar con las cosas a su alrededor accidentalmente. Esto es visible cuando se emociona en su nave ya que choca con las puertas de esta. Aunque es más visible en Afran Lativer. La obra de teatro piloto entre comillas de Lazy Town. Donde el personaje de Sportacus tiene este detalle como alivio cómico. Stephanie tiene anemia Esta es la clásica teoría del prota lo imaginó todo, pero aquí no es que Stephanie se imaginase todo y luego despertara en una cama sin piernas. Sino que ella estaría enferma de anemia. Aunque otras versiones dicen que tendría cáncer. El caso es que toda la serie sería un show de marionetas que sus hermanos mayores hacen para ella. Esto para animarla a comer saludablemente y hacer ejercicio además de seguir tomando sus medicamentos y todo lo que conlleva tener esa enfermedad. Esta sería la razón detrás de por qué solamente existen tres humanos en toda la serie. Ya que todos los demás personajes serían las marionetas que ellos usan para contar la historia y vivir diversas aventuras. La teoría del control mental Esta teoría es similar a la teoría del comunismo o algo así. Habla sobre que Lazy Town en verdad es una especie de experimento de control de la población. Ya que en un inicio la ciudad sí es perezosa pero esto no es nada malo. Es decir sus residentes hacen vida normal con este estilo de vida. Pero que cuando llega a Spartacus este les dice que eso está mal y que deberían cambiar. Intentando imponerles una nueva ideología. La primera que es diferente en este pueblo es Stephanie. Así que Spartacus la usa a ella para que poco a poco vaya cambiando el estilo de vida de los habitantes en la ciudad. Comenzando por los más jóvenes. Ya que así los mayores no notarían esta transición. Un intento de aviso de todo esto sería la misma Stephanie. Ya que el color de sus ropas es rosa. Y aquí entra la teoría ya que dice que el rosa y morado son colores que representan el control mental. En sí la teoría se basa en los proyectos del MK Ultra. Que como muchos ya saben comenzó como una teoría de conspiración. Pero que con el tiempo el gobierno admitió que sí era 100% real no fake. Incluso revelaron algunos experimentos que tuvieron éxito controlando la mente de algunas personas sin que esas lo supieran. Además se dice que dentro de la cultura popular algunos famosos representan este control mental. Tiñiéndose el cabello de rosa u ocupando prendas de este color. Así que como Stephanie está toda vestida de rosa la chamaca. Sería una alusión a que está bajo el control mental de Spartacus. El episodio perdido. Como en toda serie exitosa nunca puede faltar el supuesto episodio perdido que parece creepypasta con ojos hiper realistas. En este caso es el relato de una chica que dice que veía a Lazy Town junto a su hermano menor y estaban solos en casa. Cosa que no era extraña pero el capítulo de Lazy Town comenzó de forma bastante rara. Ya que parecía se había cortado la transmisión para después comenzar el capítulo pero sin ningún tipo de logotipo del canal. Además de que la cámara se movía muy poco sin enfocar a ninguno de los personajes. Por lo que la chica llegó a creer que la transmisión se habría dañado. Cosa que tampoco era tan rara en la época. Pasaron así cuatro minutos por lo que decidió cambiarle hasta que su hermano la detuvo. Puesto que sí podía escuchar unas voces de fondo pero a muy bajo volumen. Subiendo el volumen de la televisión pudieron escuchar como a lo lejos se encontraban personajes conversando. Estos eran Stephanie, Bessie y Robbie Roden. En eso la cámara pasó a enfocar al Zeppelin de Spartacus. Pero este estaba en llamas. En eso la escena pasaba adentro del Zeppelin dando a entender que Spartacus aún se encontraba dentro de la nave. La escena cambiaba a enfocar al personaje de Sigi. Quien hablaba de comida y lucía de forma extraña. En eso aparecía Spartacus pero enojado y si su característico número 10. En su lugar tenía el número 9. De ahí venía el mismo personaje pero esta vez estaba en el suelo después de una aparente pelea y con cortes en su piel. Cosa que hizo que ambos hermanos decidieran cambiar de canal a la televisión. La chica cuenta esta anécdota ya que quiere saber si a alguien más le ocurrió lo mismo. Pero en internet encontré múltiples versiones de un supuesto episodio perdido aunque no todos son iguales. Les dejo este ya que los demás suenan demasiado fantasiosos y tienen ojos hiperrealistas además de perros comiendo cereal con cuchara y toda la cosa. Este tema aunque parecería ser una creepypasta es un tema real y se titula de esta forma debido a que por diversos problemas. Además el episodio nunca pudo ser grabado en su totalidad ya que se dice que los actores salían lastimados durante la filmación. Por lo que no es un capítulo como tal sino el intento de uno. El capítulo se titula The Lazy Dance o el baile perezoso o el baile de la ciudad de Lazy Town en algún juego de palabras. La trama de este episodio no es nada turbio sino que se trata de un capítulo más de la serie. Aquí se celebraba una fiesta haciendo el cumpleaños de Stephanie por lo que todos estaban emocionados por celebrarlo. Como a ella le encanta bailar habría una pista de baile. Sin embargo cuando se entera de la noticia Sportacus se ve nervioso ya que él no sabe bailar. Todos se sorprenden pero no tanto ya que nadie lo ayuda y Sportacus termina conociendo a un instructor de baile que es Robbie disfrazado. Este le ofrece enseñarle a bailar pero le enseña mal. Todo para que Sportacus haga el ridículo, se sienta mal y abandone la ciudad. Sin embargo al final en la fiesta se dan cuenta que Sportacus pues no sabía bailar y terminan enseñándola adecuadamente. Esta trama se conoce ya que en varias páginas recopilatorias de episodios se menciona dicha trama como sinosis y que Lazy Downs es un episodio cancelado. Encontré que la filmación de dicho capítulo comenzaría antes del estreno de la serie pero que jamás fue finalizado debido a problemas técnicos. Del episodio en sí solo se tienen escenas de detrás de cámaras, un par de imágenes del episodio y unos pocos fragmentos. Eso y la canción que aparecería en el episodio titulada Weird Dancing. Este tema fue puesto en Nick Jr. Radio como una pista de audio hasta finales del 2018. Es gracias a un video del canal de YouTube Lazy Town BR. El cual muestra imágenes del detrás de cámaras de la primera temporada donde aparecen imágenes de este episodio incluyendo un fragmento. Según uno de los productores de la serie Chris Crowe, el episodio no tiene ninguna edición de audio. La mitad del CKI no está completamente renderizado y parte del audio no se encuentra sincronizado. Además la canción de Bing Bang al final del episodio aún no tenía coreografía. Y se reproducía con la voz de Shelby Young, la actriz que interpretó a Stephanie en el piloto. Busqué bastante información y solo encontré lo anteriormente mencionado. Sobre el tema de que los actores y la actriz habían tenido problemas como tropiezos y hasta lesiones leves, la verdad no encontré nada. Solo una mención del youtuber un día a dos, el cual menciona que en algunos foros de la época alguien que trabajó en la serie mencionó todo esto y de ahí creo surgió el nombre del episodio maldito. ¿Por qué el pueblo tenía pocos habitantes? Sé que les encantan las teorías turbias, así que es posible que los habitantes del pueblo sean pocos debido a su mismo estilo de vida. Ya en la serie vimos como desde niños la mayoría de los habitantes tienden solo a comer dulces y no hacer nada de ejercicio. Esto hasta ya llegada de Sportacus y Stephanie. Si a eso le sumamos que así había sido toda la vida por siempre en Lancy Town, es posible que debido a este mismo estilo de vida los habitantes vivan muy poco. O pasen toda su vida con severos problemas de salud, desde obesidad hasta problemas cardíacos o diabetes. Siendo así que Lancy Town poco a poco comenzó a perder Ciudadanos. Y esto se los dejo como teoría random porque sé que les gusta lo turbio. Teoría del comunismo. Al igual que toda serie que se respete que tiene su creepypasta y teorías turbias, es de base que si la serie en cuestión representa una ciudad o comunidad, va a tener teorías sobre comunismo. Tal fue el caso de los pitufos por dar un ejemplo. Pero hablando de Lancy Town, se dice que es un ejemplo de comunismo funcional hasta propaganda comunista. O incluso que muestra como el sistema capitalista y consumista no funciona y en verdad Sportacus es el comunismo que lleva a salvar a la ciudad con su nuevo estilo de vida. Está medio enredado todo esto, pero del lado de la teoría de que Lancy Town es una alegoría al comunismo, tenemos que todo esto se nos spoilea desde el mismo nombre de la ciudad. Ya que Lancy Town literalmente es ciudad perezosa. Diciéndonos de este modo que los ciudadanos no están dispuestos a trabajar sin una compensación. Cosa que no tiene mucho sentido ya que si trabajas es para algo, pero tendrá sentido más adelante. También esta teoría dice que el niño gordo con la piruleta es un símbolo de indulgencia occidental. Se refiere a Stinky. Todo esto mientras que también dice que el alcalde es un tonto ineficaz que no puede hacer nada para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Es que lo estoy leyendo, pero esta descripción encaja con cualquier político. Por otro lado también dice que Robbie Rotten, el cual viste de traje y tiene el pelo peinado hacia atrás, es una clara representación del capitalismo y como los ricos desean aprovecharse de la clase baja. Pero para quienes creen esta teoría, lo más revelador es el mismo Sportacus. Similar a Spartaus. No sé cómo se pronuncia esto. El caso es que este personaje fue inspiración para los juegos soviéticos. Un personaje llamado Spartakiat. Asimismo, Sportacus es alguien nuevo que llega a enseñarles un nuevo estilo de vida, diciéndole a todos en la ciudad que el trabajo duro vale la pena, pero a largo plazo. Esta teoría está rara. Otra teoría del comunismo dice que Lazy Town en verdad es propaganda para que más países adopten este sistema. Además, cada personaje de Lazy Town estaría con algún problema social del capitalismo, como pobreza, contaminación, improductividad, desempleo, mala alimentación, entre otros. Según esta teoría, el alcalde Mintzwell representa al gobierno gringo. Stingy sería una metáfora a la burguesía, Pixel, Ziggy y Trixie sería la representación de las masas, misma que dice que siempre que mantengas entretenidas a las masas, éstas no se darán cuenta de las deficiencias del gobierno, por lo tanto no se levantarán para mejorar su condición socioeconómica. Mientras tanto, el personaje de Robbie Rotten representaría a Joseph McCarthy y a la extrema derecha, quienes se dedicarían por completo a la prevención de la revolución internacional. También, según esta teoría, Stephanie sería la representación de los aliados y el socialismo, siendo que en todo en ella representa feminismo, sufragio, autodeterminación, pacifismo y otras cosas. E incluso podría ser un análogo a la rosa de Luxemburgo. Por último, Spartacus desde el nombre sería una referencia a Spartacus von Durgin. Este es el precursor del partido comunista alemán, quien bajaría del cielo como un emisario de nuevas formas de vida para levantar al pueblo de Lazy Town. Aquí la serie pasaría a ser una analogía donde los movimientos sociales serían los nuevos estilos de vida de Spartacus, ya que literalmente les está diciendo que deben moverse y tener más actividad física, siendo una alegoría que deberían de tener más movimientos sociales en pro de un estatus quo que les beneficie a todos. La pelea que Spartacus tiene contra Robbie también sería una analogía a la guerra entre clases donde Spartacus suele ganar, mostrando así que el comunismo es la vía que se debe seguir para que todo sea mejor y todos dejen de ser marionetas. Y encontré más teorías sobre el comunismo, pero estas son las que más sentido tienen, entre comillas. Y hay bastantes videos en YouTube. Yo les recomiendo el video de Lulia. Robbie no es tan malo. Esta teoría surgió mientras leí algunas entrevistas, y es que Robbie Rotten durante toda la serie quiere expulsar a Spartacus de la ciudad, pero ¿por qué es que sucede esto? Es posible que Robbie tenga cierto grado de autismo, y no poder relacionarse bien con otros, ya que en varias ocasiones hemos visto que este no puede relacionarse bien con los pobladores de Lazy Town. Así que la teoría sería que él intenta ganárselos al regresarlos a sus vidas monótonas y sedentarias, ya que eso le facilitaba poder interactuar con ellos. Además, Robbie vería la llegada de Spartacus como algo malo, ya que él junto a Stephanie llegarían para imponerles un nuevo estilo de vida. Es decir, él pensaría que estaría obligando a los ciudadanos, ya que en varias ocasiones estos se cansan al no estar acostumbrados al hacer ejercicio. Lo mismo sucedería con el cambio de alimentación, que al no estar acostumbrados no les gusta a todos, por lo que Robbie solo intentaría regresar todo a la normalidad. La entrevista que les menciono fue una donde entrevistaron a todo el elenco preguntando qué creen que quieren los personajes que interpretan. Cuando pasó el turno del actor que interpreta a Robbie, le preguntaron que en el fondo, ¿el qué piensa que Robbie quiere en verdad? A lo que contestó que él solamente quiere hacer amigos. Sportacus es el malo Sportacus se muestra como el héroe de la ciudad, o al menos eso aparenta, ya que esta teoría afirma que Sportacus en verdad no hace nada de lo que vemos solo por ser buena persona, y que él tampoco quiere ayudar a los demás, sino que es en exceso narcisista y se convirtió en guardián solo para que nadie le lleve la contraria a sus propios ideales, sin importarle mucho si los está ayudando o no. Robbie Rotten fue un Sportacus Como ya he mencionado en puestos anteriores, ser un guardián y un Sportacus es un título que se le da a ciertas personas con capacidades físicas muy entrenadas. Sabemos que el Sportacus que vemos en la serie es el número 10, pero ¿qué sucedió con el Sportacus número 9? Pues ese sería Robbie Rotten, el cual es uno de los pocos humanos en la serie, aunque también vemos que es en parte marioneta. Esto sería debido a que hasta hace muy poco dejó de ser un Sportacus, por lo que la plastificación aún no se ha completado. Otro punto para decir que fue un guardián es que tiene cierta tecnología avanzada a su alcance, tal y como Sportacus tiene tecnología en su Zeppelin. Las razones por las que dejaría el puesto de guardián se deberían a que su trabajo no rendía frutos, ya que las personas eran muy perezosas y con estilos de vida cuestionables. No le harían caso, por lo que él abandonaría este puesto para tener una vida más donde no buscaría esforzarse para cambiar nada. El clásico, si no puedes con ellos, únete. Y en verdad, él estaría intentando salvar a Sportacus de terminar igual que él, cansado y sin ninguna ilusión de poder cambiar nada, ya que las personas en verdad nunca cambian y él tendría que estar el resto de su vida insistiéndoles en que hicieran ejercicio. Nivel 4 Mío al revés Este tema habla sobre la canción de Es Mío que canta Stingy y se dice que la canción esconde un mensaje algo triste o turbio, ya que si la escuchamos sin perdida, en un momento Stingy dice Tengo dolor. La verdad, yo no escucho nada, pero muchos dicen que sí entienden que el personaje está diciendo esta palabra. Algunos crearon teorías sobre qué se trata de que nos está pidiendo ayuda porque se está volviendo una marioneta. Y en sí, las teorías que me mandaron sobre este tema tiran mucho a lo turbio y hacia las creepypastas con ojos hiperrealistas. Aunque como dije, yo no escucho nada extraño, pero aquí les dejo el fragmento. Teoría del holocausto Esta es una extraña teoría que respondería a la falta de adultos en Lacytown. Eso se debería a que toda la ciudad en verdad es un refugio de la Segunda Gran Guerra. De ahí que solo haya niños y un par de adultos, pero que no son sus padres. Esta teoría se basa en una pintura creada en 1937, donde vemos precisamente a refugiados. Aquí podemos ver algunas personas, pero uno de estos refugiados es casi idéntico al personaje de Stingy. Así mismo, esto explicaría el por qué Stingy está un poco obsesionado con su riqueza. Ya que al irse a la ciudad como refugiado habría perdido todo, pero él pensaría que aún tienen dinero él y su familia. Solo que de momento, él debe permanecer en esa ciudad. La teoría y esta pintura, así como el tema anterior, lo encontré en el canal de Undeados. Lacytown es un futuro posapocalíptico. Y volvemos a las teorías clásicas, entre comillas. Esta teoría la resumirá a grandes rasgos, ya que es muy detallada y medio aburrida. Así que le quité y le agregué cosas para hacerla más interesante. Según esta teoría, la apariencia marionetil de los personajes sería debido a una bomba de champiñones. La cual cambió el aspecto de quienes entraron en contacto con la nube tóxica. Dándoles esa apariencia plastificada a su piel y cabello. Volviendo los pequeños, entre otros cambios. Pero esto no sería por azar. Sino que dicho gas estaría programado por las élites para que todos se volvieran más manejables. Como si se trataran de marionetas. Al mismo tiempo, los gobiernos crearían una especie de supersoldados llamados los guardianes. Los cuales serían personas con una gran capacidad física. Así como una buena salud. Quienes irían a cada uno de los pueblos para adoctrinar a las masas. Ya que siendo títeres necesitarían a un titritero. Es así que enviarían primero a una especie de espía en entrenamiento para volverse uno de los guardianes. La cual conocería a los pueblerinos para llamar al guardián perfecto para el caso. Y en Lazy Town ese guardián fue Sportacus. Una de las razones por la que ellos incitan a las personas del pueblo a cultivar alimentos. No es tanto debido a que la comida poco saludable sea tan mala. Sino a que literalmente la comida que existe en Lazy Town es tóxica para esos guardianes. Ya que estos no estarían acostumbrados a niveles tan altos de radiación. De ahí que Sportacus se desmaye al comer una manzana con dulce dentro. Lazy Town en el Teletón Para quien no sepa, el Teletón es una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con discapacidades. Mayormente niños. O creo que solo niños. Fue en la versión del Teletón de México del 2008 que se invitó a los personajes de Lazy Town para aparecer durante dicho evento. Pero a diferencia de lo que podría parecer, esto no le gustó a muchos. Ya que el tema del Teletón, al menos en mi país, es algo difícil. Es decir, se dice que es un obvio lavado de dinero hasta que los niños que ponen en pantalla para llamar a las donaciones, en verdad están siendo subastados. Y más cosas turbias, pero ese no es el tema de Lazy Town. El caso es que en el 2008 cuando aparecieron los personajes de Lazy Town, hubo muchas críticas a que el Teletón había tirado dinero en llamar a esos personajes. Ya que no solo había comprado licencias para usar el nombre en pantalla, sino que los mismos actores y actriz original habían venido a presentar el show. Eso sumado a que los actores dijeron sus diálogos en español en lugar de usar un traductor o llamar a quienes hacían el doblaje, molestó a muchos ya que es su español. Busqué entrevistas al actor de Sportacus, y en una él menciona que visitó varios crits y centros de apoyo Teletón. Viendo a niños con discapacidad de ser apoyados, alegrándose mucho de que esos niños tuviesen dicho apoyo, ya que la mayoría eran de escasos recursos. Aunque algo extraño que noté es que por esas fechas también se estaba firmando, o al menos hay noticias de que había un contrato con la Warner para hacer una película de Lazy Town. Así que me sumo a las teorías, y en resumen es que el evento de Lazy Town no fue tanto para apoyar el Teletón, sino más como para medir qué tanta audiencia tenían en este país, para decidirse si hacer o no la película para estas regiones. Aún así, esas solo son conclusiones, ya que en ningún momento encontré entrevistas sobre el Teletón donde Magnus hiciera algún tipo de comercial o mencionara sus proyectos, y diciendo que a todos quienes estuvieran en rehabilitación que esos ejercicios que les ponían eran muy importantes, así que debían hacerlo para poder mejorarse. Así como cuidar su alimentación. Sin embargo, hay un montón de teorías sobre que eso también fue lavado de dinero, sobre que no eran los verdaderos Sportacus y Stephanie, es decir, los actores originales, entre más cosas. El personaje en silla de ruedas Siguiendo la nota del Teletón me topé con que el actor que interpreta a Magnus mencionó que todo esto la había inspirado a crear un nuevo personaje que estuviese en silla de ruedas, mismo que llevaría en su camisa el número 8. Y también dijo que este personaje serviría de inspiración para todos esos niños con alguna discapacidad para que siguieran una buena alimentación y en silla lo que el show de Lazy Tao ya enseña. Pero busqué bastante y no encontré a este personaje en ningún lado. Busqué mucho más, pero solo encontré fuentes sobre dicho personaje en este periódico llamado El Informador. Así que no sé si se lo inventaron aquí, o fue verdad, ya que no encontré ninguna mención sobre esto. Esta teoría es bastante curiosa, a la par que es triste y muy turbia. La teoría nos dice que Robbie Rotten de Lazy Tao era un miembro caído en desgracia de la familia de Stingy. Él nacería en esta familia liderada, pero sería diagnosticado con autismo. La familia, avergonzada por su condición y preocupada por las posibles consecuencias sociales y políticas que la condición de Rotten tendrían del apellido, decidieron expulsarlo poco después de este diagnóstico. Es así que Rotten se mudó a Lazy Tao como un intento de escapar de la vergüenza y porque su familia no lo quería cerca. Todo esto para comenzar de nuevo. Su forma particular de autismo lo hizo especialmente susceptible a la sobreestimulación y por lo tanto creía que Lazy Tao le proporcionaría un entorno estable y libre de estrés. Sin embargo, su familia se enteró de esta nueva ubicación y no estaban felices con la proximidad que tenía a Robby con su primo Stingy. Por lo que la familia liderada decidió contratar a una persona llamada Sportacus y le proporcionó un dirigible para que se ocupara de Robby de una manera permanente. Esto para asegurarse que Stingy jamás se diera cuenta de que eran familia. Robby entonces decidió irse a vivir a un agujero subterráneo. Aquí la teoría sigue diciendo que debido a la influencia política de la familia de Stingy a escala internacional. Cuando esta familia dijo que Sportacus era un héroe, la ciudad también les otorgó este honor. Tanto así que el mismo alcalde prestó a su sobrina y a varios otros niños de familias influyentes para participar en un ritual diario para tortugar a Robby. Y este es el fin de la teoría que está bien rara. Y hablando de teorías raras tenemos la conspiración de viajes en el tiempo. Debo decirles que esta teoría es bastante interesante al menos para mí porque me encantan los temas de viajes en el tiempo. Esta teoría sugiere que Milfond Winswell es Stingy quien viajó en el tiempo consigo mismo. Las pruebas que tenemos para decir esto son que ambos pertenecen a la misma especie que tienen características físicas similares más allá de ser ambos marionetas. Siendo que los dos tienen ojos del mismo color que los ojos son entrecerrados y que tienen un gusto por el color amarillo. Además el cabello del alcalde se inclina un poco más hacia el lado oscuro tirando a gris claro lo que indica que en sus años de juventud pudo haber tenido un color de cabello marrón. Stingy tiene cabello castaño y por último tienen una forma de hablar lenta y ligeramente tranquila. Algo que con los años no cambia mucho. Otro punto importante a destacar sería el nombre ya que traducidos son representaciones de las mismas cosas. El cuarto punto aquí y quizás el más importante es el uso de viejes en el tiempo que se da dentro de la serie. Lo cual le da peso a esta teoría sin embargo algo que falta es una motivación para que el Stingy viejo viaje en el tiempo para convertirse en su propio alcalde. Esto sin influir al menos de manera activa en su propia vida de joven pero con el suficiente riesgo de cambiar algo importante para sí mismo es decir crear un bucle temporal. Aquí las motivaciones serían según la teoría principalmente para no perder su riqueza ya que debido a problemas en el futuro y a la forma en que Stingy fue criado él perdería oportunidades y malgastaría su fortuna familiar cosa que le impediría con este viaje en el tiempo regresando a su época juvenil volviendo a su alcalde llamando a su sobrina y Sportacus para enseñarse a sí mismo un nuevo estilo de vida que además de ser más saludable también le harían más responsable sobre sí mismo y sus finanzas. La teoría no nos dice pero yo creo que si viajó en el tiempo no tendría sobrinos por lo tanto Stephanie sería una actriz o alguien contratado con la familia del mayor. Unida a esta teoría se encuentra otra que es bastante similar conocida como la teoría de conspiración de padre e hijo. Esta teoría es muy similar a la anterior pero en lugar de ser Stingy y el alcalde una misma persona serían padre e hijo ilegítimo. Uno de los episodios que podrían aportar datos para esta teoría es en la temporada 2 el capítulo titulado Rockin' Robbie donde los infantes de la ciudad quieren hacer una banda y aquí el alcalde les habla de un cantante de su época mostrando una foto. Este detalle más que nada sirve para refutar la teoría anterior sobre que Stingy y el alcalde son el mismo ya que aquí se ven muy diferentes de jóvenes. El caso es que en el mismo episodio Stingy se la pasa hablando de su padre cosa curiosa ya que durante toda la serie no se ven padres por ningún lado como si los chamacos de este pueblo fueran huérfanos. Del único que conocemos una familia es de Stephanie pero el alcalde es su tío y no su padre. Además los niños del pueblo no suelen mencionar a sus familiares con excepción de Stephanie que a veces pues menciona su relación familiar con el alcalde y Stingy que en este episodio menciona múltiples veces a su padre. Otro episodio curioso sería el llamado Esporta Fake donde Stingy hace su conocida rutina de esto es mío. Aquí en un momento él tomó una escalera diciendo que si bien no es suya podría ser de su padre así que técnicamente es de él y se la lleva. Ya de aquí en adelante la teoría se basa en que pocos adultos existen en la serie por lo que Stingy confundió esa escalera con la de su padre el cual es el alcalde pero no lo puede decir abiertamente. Nivel 6 El video no por de Stephanie Antes de que algún raro se emocione esto no es real al menos no videos como tal de la actriz interpretando al personaje pero si puse ese título en este tema es que hubo una época donde se subían edits de esta índole de alguna de las actrices que interpretaron a Stephanie cosa que hizo que algunas personas se la creyeran eso sumado a las parodias para adultos hicieron que se creara una especie de polémica hace algún tiempo pero todo era obviamente una parodia y trolleos sin embargo lo turbio es que la mayoría de este material es y era sobre un personaje que es menor de edad La R34 Nunca falta ese tema en los icebergs porque no importa que sea un programa animado live action o de marionetas esta regla del internet llega tarde o temprano sin embargo es bastante turbio que como mencioné en el nivel anterior la mayoría de este material sea sobre Stephanie eso es de emparejar a Sportacus con Robby Serendipia de pasión es una obra de arte que me encontré en Facebook y es como la clásica historia de Wattpad pero de una fugoje esta saga literaria la conocí en Facebook ya que creí que eran memes por el formato sin embargo la historia tiene hasta viajes en el tiempo y líneas alternativas creada por Max la historia comienza con Stingy quien gracias a un álbum de fotos se da cuenta de sus inclinaciones y gusto por Sportacus la historia avanza entre un triángulo moroso donde Stephanie toma lugar después Pixel los graba llegando a dichos videos a Robby quien termina tras Sportacus paralelamente Stingy chantajeado por Stephanie quien muestra los videos a su familia conservadora ocurren más cosas hasta que en un accidente de auto Sportacus fallece lo que hace que Stingy abandone la ciudad para lidiar con el duelo mientras que Robby toma lugar de Sportacus el caso es que Stingy cambia se vuelve mujer y tiene un negocio exitoso pero termina regresando a Lazy Town dándose cuenta que volvió al pasado esto se debía a que Robby hizo experimentos con el cuerpo de Sportacus quien no había fallecido y pasaron más cosas que ya no recuerdo bien el caso es que hubo un estallido espaciotemporal y por eso Stingy del futuro que estuvo lejos de la ciudad pudo viajar en el tiempo dejando caer un álbum de fotos que su versión más joven encontró y mismas que despertaron su interés por Sportacus también hay una línea paralela y más cosas raras pero bueno de fondo estuvieron leyendo toda esta historia entre más datos sobre este tema es que fue gracias al interés en esta obra que muchos me pidieron un iceberg de Lazy Town hablé con el mismo creador de serendipia de pasión en Lazy Town quien me contó que varias personas han narrado los episodios y hasta pueden encontrar videos en Facebook en TikTok y en Youtube también el creador me comentó que en Wattpad tuvo más de 18 mil visualizaciones y un video de Stingy cantando vamos a amarte tiene más de 200 mil visualizaciones en Youtube asimismo esta es la serie más aclamada de la página de Birdstrips en español incluso fue compartida en páginas y grupos de Facebook ajenos a dicho contenido otra curiosidad que me comentó es que Sportacus es malo en el Wattpad y se vive haciendo cosas malas ahí en esta ciudad además de que existen cuatro versiones de la historia la del grupo de Facebook la de la página número 4 la cual fue archivada el final alternativo y la versión de Wattpad así como una versión de Facebook pero sin censuras en Twitter otras teorías es que Sportacus es team sangre y que Robbie se volvió LGBT al ver a Sportacus en un álbum de fotos ¡Suscríbete al canal! 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 sitán como me las he encontrado anteriormente. Así que espero les haya gustado. Investigué todos los temas que me pidieron, pero si me faltó alguno, los leo en la caja de los comentarios. Igual, si quieren icebergs sobre otro tema, pues estaré al pendiente. Y muchas gracias por llegar al final del video. Recuerda darle like, suscribirte y compartir, ya que eso apoya mucho al canal. Y muchas gracias a quienes se unieron, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta el próximo video, goldenes.